Por Vicky, los trozos exactos que te caben en la boca, mi amor. Mire cómo se presentó Vicky, Vicky, piedad, piedad para con todos nosotros. Piedad, Vicky, que no tienes ni la edad ni nada para ser tan mentirosa. Dice Vicky que ella no, dice Vicky que ella no usa filtro, cero filtro. Mire para acá, ponlo grande, Sandy, para que se vea el efecto de cuando ella mete la mano y todo. Miren esto, señores, miren esto. Ay, buenos días, amigas y amigos de TikTok. Estoy llamando a Macusa. Está llamando a Macusa, Abejas Meme. Quiero hacerle un tutorial. Como todo el mundo dice, que me pongo filtro. Bueno, a ver, mientras ella me responde, comparen mi cara con mi mano. Vicky, se le va todo por aquí. Y se le ve lo que le sale aquí. Con la mano de 66 años, con las penas, con las arrugas. Yo no tengo la culpa de tener esta piel. Pero les voy a decir por qué tengo la piel y se lo voy a explicar a Macusa, a ver. Macusita linda, ¿tú qué andas diciendo? Con una pila de seguidores. Está quemada. Que yo me pongo filtros en la cara, que tengo toda la cara llena de filtros. Vicky afloja, que parece un espíritu de luz. Mira mi collar. ¿Ves? Piedras auténticas. Perlas de cultivo. Qué duro, llegar a esta edad. Voy a pasar a explicarte toda la rutina de cosmética coreana que yo llevo para tener esta piel. Mira la mano, con las venas. Mira, 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 ¿cómo se le va el filtro? De persona mayor, mira las manchas de los brazos. Mira, 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 ¿cómo se le va? Ay, mira, cosita. Ay, cosita, pero si eres una pasita. Ay, mi china. Deja, 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 deja. Ya no me digan que tengo filtros en la cara. No, no, no. Ni maquillaje ni nada. Una mancha que tengo aquí, de que se me ocurrió ponerme un pilsen. Y ahora me lo quise reinar con ácido hialurónico y se me hizo una bola. Bueno, bueno, ya se me está quitado. Como ven, me quité los restos de los biopolímeros que tenía en los labios. Mira. Ay, Vicky, no, vieja. Pero no nos regales esas imágenes, Vicky. Sí, mi operé los cordales que me estaban produciendo una inflamación. Parecía que tenía cara de bola. Bueno. No, todavía te dejaron raíces. Entonces, nada más, macucita, atenta, atenta. Primer paso. Mascarilla coreana de péptidos. No sé que se va a ver al revés, pero dice péptidos. Esta es una mascarilla que es de tejido. Después de hacernos la limpieza facial profunda, yo todos los días me lavo la cara con un jabón vegetal. Y me folio con azúcar blanca. Con azúcar blanca. Ay, padre nuestro. Mascarilla super... Mira, mira cómo se va el filtro, mira. Mascarilla coreana. Conviene. Ella no sabe ni cómo funciona nada, caballero. ¿Qué más, Vicky? Y mascarilla de escualero. Vale. Uy, 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 uy. Como ven, bueno, estaba apagado. Se enciende. Claro. Se carga con un puerto USB y creo que vale dos euros. Y mira, me doy del aire, qué feliz soy. Uy, qué joven estoy, qué bella. Creo que es fácil. A ver, no puedo hablar. Mira el filtro por arriba de la boca, mira. Cosmética coreana, señores. Y aparatico, aparatico de AliExpress o si son de Miami. Aquí tengo una mancha. Aquí tengo otra. A ver, aquí el pecho tengo mis arruguitas. Que nadie diga que tengo filtro, por favor. No, no, no. Macusita. Bueno, ya. Ayuda. Aquí usted ve que Vicky es una mujer que se puede creer en ella. Oye, qué mujer para creer. Uno puede creer en ella porque ella no te miente. Así mismo como te dice que no usa filtro, te dice que el hermano no habló con ella, te dice que el mundo no es malo. O así mismo, así mismo, con este nivel de descaro de esta mujer, así mismo va por la vida. Mintiendo en todo. Ay, Vicky, pero qué imágenes nos ha regalado. Luis, y el desfile de meme. Y todo se descubrió. Y no, cuando llega ese desfile de meme, me dice, me operé los cordales porque me daba inflamación, pero te operaste todos. Porque aquí están los pómulos, no tiene nada que ver con los cordales. Óyame, usted no quiere tener la cara con Vicky.